¡Suscríbete al canal! Cuenta que el año no cambia nada, que no va a pasar nada nuevo y que dentro de 11 meses vamos a estar deseando que termine. Es el mejor momento del año. ¿Por qué? Cuando te das cuenta de que es la misma mierda de eso. Sí, vale. Ser pesimista viene de la mano de la sabiduría. Así que yo ya lo sabía a las 2, 6 y 5 de la noche del primero. La pregunta es, ¿el pesimismo viene de la mano de la sabiduría o el optimismo viene de la mano de la estupidez? O las dos. Me parece que es al revés. ¿O no? Es una pregunta. No sé si la sabiduría lleva al pesimismo o el pesimismo lleva a la sabiduría. Y también a la soberbia, ¿no? Porque estoy siendo bastante soberbio. Sí. Si tomamos a los existencialistas, el pesimismo tiene que ver con la naturaleza humana. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso te diría, don Miguel, don Miguel de un amuno, te diría, el pesimismo viene de la mano de la naturaleza humana. Es, ni más ni menos, que la mortalidad del hombre. Sí, de ahí para abajo. Y ahí la tragedia. La propia mortalidad del hombre está la tragedia. Claro, claro. Es trágico porque no tiene remedio. Esa es la realidad. Sí. Es trágico porque no tiene remedio. ¿Qué se pone? Chacarita, ¿alguna vez te pusiste a pensar si hay algo del otro lado? No, la verdad que no. No, pero me pasa muy parecido a lo que vos pensás. Es esto y nada más. No tiene mucho sentido. Yo siempre dije que me sentiría un poco indignado si no me dan media respuesta después. Por más de que después me olvide. ¿Entendés? Si no hay alguien, un flaco, alguien que me diga, escuchame, sí, esto, aquello, lo otro y... O por lo menos que me confirme, que me diga. Calla un loco levantando las palmas y los hombres diciendo... Vos querés el texto. Claro, vos llegás ahí, digamos, llegás a... Llegás a... Imaginemos... Es una explicación. Para ponernos en el escenario, imaginemos que es el limbo, ¿no? Y vos llegás y hay un chabón ahí y el chabón... Vos llegás con tu cara de... Uy, este me va a dar la respuesta que busqué toda la vida. Y el loco levanta las palmas, los hombres dicen... Eh, eh, se terminó. Eso era todo. ¿Y sacamos? Como esas películas que terminan abruptamente. Ah, sí. Que debe ser difícil la vida del cielo también. Aburrida, ¿no? Por la propia existencia del hombre. Yo voy más de la mano que me gusta... Que se crea. ¿Cómo haces para... conciliar... la eternidad... con la idea de que... no todos tus amigos llegaron al cielo? Que se están quemando eternamente en el infierno. Eh, yo diría que siguen vivos, en realidad. Si están en el infierno, yo pienso que siguen vivos. Este... Esa es mi creencia, que... Esa es la perspectiva... Ya estamos acá, ya estamos abajo, para mí. Un tanto siniestra, eh. Uh, lo estás esperando ahí, preguntándote a vos mismo, ¿qué habrá comido este tipo para vivir tanto? Y después te das cuenta, un día te das cuenta de que no. No llegó, de que no pasó el control. Me parece que en estos tiempos que corren, la figura del infierno, como se lo conoce, digamos, literariamente, desaparece de la mente de uno, ya sea por hacerse un bien, o simplemente por las... yo le digo sentido común. O sea, no tiene ningún sentido, o sea... Es verdad. Si esto fuese un camino de rosas, un lecho de rosas, yo te digo, sí, el infierno existe. Pero escúchame, o sea, ¿qué? Encima, peor me va a ir. Lo zafé como pude, le toqué el culo a una mina, y voy a ir al infierno para tocar el culo a una mina. Pero, lo que pasa es que... Ese es el problema, ese es el problema con el fanatismo religioso. En realidad, el fanatismo religioso tiene muchos parecidos con el ateísmo fanático. Es decir, cuando vos escuchás a un fanático religioso hablar, te suena igual que un ateo de 13 años. Hablan con la misma intensidad de las cosas. Hablan con la misma intensidad de que Dios existe, y los otros hablan con la misma intensidad de que Dios no existe. Sí, el problema es el fanatismo. Claro. Bueno, a eso iba un poco el argumento. En que, en realidad, los tipos están desesperados, me parece a mí, porque... Bueno, porque les están desarmando la cosa. Les están desarmando la cosa, digamos. La ciencia les está desarmando la cosa, entonces ellos tienen que inventar boludez, como el creacionismo, por ejemplo. Y te dicen que es ciencia. No, no es ciencia eso. Eso no es ciencia. Eso es otra cosa. Pero la intención no está mal. La intención no está mal porque ellos inconscientemente saben que tienen algo que está bien. Después de todo, la sociedad occidental tiene una ética judeocristiana. Y se sostuvo. Y se sostuvo. Bueno, entonces, no está bien ser tan pedante para desarmarlo tan alegremente, como si ahí no hubiese nada de valor. Pero no tiene que ver exactamente con lo que ellos te promueven, como las historias que sustentan lo que dicen. Pero algo desde el punto de vista moral parece estar aceptado. Sí, mirá, llegás al punto de lo que yo te quería decir antes. Que para decir que el infierno existe tal cual es escrito, tenés que ser o muy joven o muy ateo, por así decirlo, y usarlo como una manera ridiculizante de las creencias de otra persona. Claro, exactamente. Una burla. Una burla. Es como una burla. Porque, bueno, sí, es fácil. O también, como dijiste vos, el creacionismo, también. Pero es que por ahí el análisis debería ser más complejo. Tal vez la pregunta de si creés o no creés en Dios, debería tener una respuesta tan compleja como la pregunta. Es que la carga superior a lo poco nutritivo que es el debate teológico hoy en día, viene de la mano, sobre todas las cosas, de quienes todavía impulsan la teología. Es decir, si el Vaticano deja de romper la bola sosteniendo esas boludeces, o dejando de hablar cosas que ya para la gente no tienen sentido, incluso si la base fuerte de la iglesia todavía cree eso, y de hecho lo da por él, no, qué sé yo, pongámonos, si quieren copiar anónico, lo saben. Pero si lo quieren vender mejor, podrían decir, bueno, no, no. En su momento se habló de creacionismo porque había una manera de explicar que ple, que pa, que po, que tí, que tí. Yo hablo de la iglesia propiamente. Después puede decir que el Big Bang, la evolución, es voluntad de Dios también. Y la gente te lo va a comprar mucho más fácil. Sí, puede ser, puede ser. Vos decís que vos estás viendo los beneficios de que seamos una sociedad judeocristiana. No necesariamente los beneficios, no necesariamente los beneficios, sino que estoy diciendo que hay que ser muy pedante para destruir algo tan alegremente como esto, que existe hace mucho, y que de alguna manera está detrás de los preceptos morales con los que vos te moves todos los días en tu vida, sin darte cuenta, por otro lado. Bueno, esa es una tendencia constante desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy en día, y todos saben, a buen entender pocas palabras, que parece que hay que romper todo para volver a ser desde cero. Y eso no funciona. Para eso es socialismo. Bueno, pero lo han intentado otras tantas corrientes, digamos, a menor y mayor escala está el loco de Guyana, el loco de Hueyco. Muchos han intentado romper con todo lo que la gente cree y arrancar de nuevo. Pero, si vos agarrás a la gente y agarrás solo lógica, un poco de lógica, que no podés asumir que la gente es pelotuda, que es tan pelotuda, ¿entendés? Puede ser que sea pelotuda. No digo no, pero dale un poco de crédito a la humanidad de que se creen las cosas que por lo menos tienen sentido creerse. Después hay otras tantas que se creen que bueno. Pero por lo menos eso, si ese cuento hoy en día está de la moral judío-cristiana, por lo menos en Occidente, está bastante instalada. Y a las pruebas... Totalmente instalada, ¿no? No, bueno, en Occidente está totalmente instalada. Pero tú dirías casi a nivel mundial, porque salpica, ¿eh? Y sí, bueno, está bien, es cierto lo que decís. Sí, porque el mundo está más globalizado y obviamente las ideas... La verdad, esto suena raro, pero las ideas judío-cristianas son mucho más atractivas que las de otras religiones. Eso es lo que digo. Entonces, la carga... Son mucho más amables. La carga de que el debate teológico del siglo XXI sea una porquería o que se limite a fanatismos... Eso es lo que quiere decir que la iglesia no es hecho barbaridades a lo largo del siglo. No quiere decir eso. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de la institución que hablar de la fe. Pero bueno, claro, o sea, acá... Yo dudo muchísimo que en China haya... Capaz que en India, ¿no? Haya una foto de fe, mirá lo que le hacen a las vacas. Pero acá te muestra una foto de mirá lo que le hacen a los perros. Y eso es parte también de la moral judío-cristiana. Que nos parezca mal la crueldad con los animales. Sí. Puede ser. Puede ser que tenga que ver con un cierto comportamiento moral que viene arrastrándose hace muchos años en los que realmente nosotros cuidamos de nuestra propiedad. Sí. Bueno, también... Somos respetuosos con la propiedad que tenemos al lado. Si se deja la mente volar, uno podría imaginar qué pasaría si todavía tuviésemos los valores nórdicos, ¿no? Un valor vikingo. Que morir en batalla a la gloria. Claro, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de la moral de los nórdicos. La moral de los nórdicos en la antigüedad tenía que ver con esto. Como que eras un mercachifle, si no te morías en batalla. Bueno, era tremendo. Eso me da el pie a usarlo de ejemplo de lo que te decía antes. Del cuento que vende o de lo que la gente se acostumbra por lógica. Y no está bueno morir. Eso lo sabe la gente por lógica. No todos quieren ser guerreros. De hecho, solo podría funcionar una sociedad limitada en población como era la nórdica. La mayoría no quieren ser guerreros. Claro, la mayoría no quieren ser guerreros. La mayoría no quieren ser soldados. La mayoría quiere pasarla bien y tener acceso a muchos bienes y servicios. Claro. No, bueno, ahora vas a ir al bajar. La mayoría. Vamos a batalla que te vas a al bajar. Pero justo me dio bola la mina, me la estáis cogiendo. O sea, como que nadie se quiere ir antes de o ir a buscar la muerte segura. Ellos habían conseguido que la sociedad considerara un honor morir en la guerra. Por eso. Yo no voy de la mano del discurso de que la humanidad no es capaz de ciertas cosas. O sea, meto también en la bolsa, ¿viste cuando dicen que no hicimos las pirámides? A mí me parece una falta de respeto. Que teniendo todo el tiempo del mundo, toda la fuerza, todo el manpower disponible gratis. Todos los esclavos del mundo. Todos los esclavos que no puedan decir que podamos juntar 50 piedras. Que tiene que venir alguien intergaláctico. No hubiese entregar algo más copado. Ah, pero está claro que le hicieron los detalles terrestres. ¿Entendés? No sé, una vaca que se regenera, algo más copado. No hubiese entregar un pedazo de piedra que no sirve a un carajo. Para eso viajaste años luz, para traerme un pedazo de piedra. Viste, qué lisitas que están las paredes, qué extraño. Como cuando no te traen alfajor y te traen la mierda esa que cambia según el clima. Viste, vos decís, hijo de puta, traeme alfajor. Métete en el norte. El anillo que cambia con tumor. Por eso. Yo le digo lo que me pasa con todo esto que dicen de la tradición judo-cristiana. Yo reniego mucho. De hecho, vengo reniegando con ella desde hace más de 15 años. Porque siento que ya no la necesito. Ya tomé lo mejor de eso. Como ustedes dicen, los valores, la moral. Pero ya todo el resto del cuento no me sirve para nada. Y por eso no me gusta. Es que está perfecto. Respeto a los que creen. Este no es un espacio para respetar. Me parece que es una evolución razonable. Este es un espacio intolerante. Así que putea tranquilo. Además, si respetamos todo, no podemos pensar en nada. La verdad es que en realidad, lo que sí no podés negar, Chacarita, es que te sirva o no te sirva, los valores morales y éticos que nos rigen son judeo-cristianos. Sí, estoy de acuerdo en eso. ¿Ya te digo? Es que eso es un hecho. Es un hecho. En una sociedad como la vikinga, que era la gloria de morir en batalla, matar no estaba tan mal, ¿viste? Claro, pero... ¿Me hiciste enojarte que le hago un cuchillo en el peso? Bueno, porque la vida no era tan importante. Claro. Bueno, pero lo que me refiero es que estoy bastante de acuerdo con esos valores morales. Ya sé que es un hecho, que es así. Pero yo estoy de acuerdo con algunos de esos valores. Porque tiene sentido, como yo te decía. Lo que funcionó. Lo que está bien, me parece a mí, es que lo hayas cuestionado. Sí. Eso es lo que está bien. Es que tiene sentido que no te guste clavarle un cuchillo al pecho de un chabón adelante tuyo y te salpique la sangre. ¿Sabés qué pasa? Un chabón muriéndose delante tuyo. Con esto de que sos culpable porque Cristo murió por vos. Lo habrás escuchado miles de veces a eso. Eso puede ser. Hay muchas cosas malas también. Hay que decirlo. Yo siento que eso es la iglesia. Pero es verdad. Es cierto lo que dice Chacarita, que el primer argumento sólido, un detractor a lo que estamos diciendo, o mejor dicho, un detractor a los valores estos, diga eso, eso mismo. Que todo viene del lado de la culpa. Claro. Es una forma de controlarte. Bueno, que también la... Es decir, si lo querés derrumbar, no es tan difícil... Encontrarle la falta de lógica a la existencia de un ser omnipotente. Russell lo hizo hace muchos años eso. Es un ejercicio muy simple de lógica. Es decir, si tiene todos los poderes, tiene que tener poderes que contradigan los otros poderes. Y por lo tanto, eso es una imposibilidad desde la lógica. Y por lo tanto, no podría existir. Es decir, tendría que tener el poder de hacer una montaña, porque tiene todos los poderes. Y también tendría que tener el poder de hacer una montaña tan grande que él mismo no pueda mover. Claro. Y si no puede mover una montaña, entonces no tiene todos los poderes. Y por lo tanto, no podría existir concebido de esa forma. Pero no es la única concepción de Dios que hay. Hay otras concepciones de Dios. Espinosa, por ejemplo, decía que Dios era la naturaleza. No tenía moral. Porque es cierto, sobre todo dentro de las escrituras hebreas, Dios tiene un carácter moral. Castiga. Si no te portás mal, Dios te castiga porque ha sido en contra de los dogmas. Porque no tiene un carácter moral. En cambio, el Dios que propone Espinosa no lo tiene. Bueno, igual el Dios mismo mutó bastante de un testamento al otro. Y de una parte del testamento al otro también. Es muy cierto eso que decís. Dios es distinto en el Viejo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento. En muchas partes sigue siendo muy cruel. Bastante cruel. Sobre todo el del Viejo Testamento particularmente. Claro, que en ese momento se llamaba Jehová. Claro, Jehová. Si recuerda, metía a la gente en sal. Lo hablamos en la pura verdad sobre la Torre de Babel. La Torre de Babel. La Torre de Babel. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Sí, de todos hablábamos diferentes. Distintos idiomas. Que no pudiésemos comunicarnos unos con otros. Ese fue el castigo de Dios. Por haber querido llegar al cielo, además. No te atrevas. Ese fue el insulto. El insulto fue haber querido construir una torre tan alta que llegara al cielo. Y Dios dijo, de ninguna manera. Y les repartió los idiomas para que no pudiesen entenderse. Bueno, la historia de Lucifer es algo parecido. Es un ángel rebelde que hizo saber tanto como Dios. El rebelde. El rebelde. Ahí está, el rebelde. El rebelde es rebelarte. Ahí está. No solo que es que no podés rebelarte. Es no podés rebelarte contra tu padre. Claro. Un Jehová. Esa es la lección. Un Jehová en su estructura y en su formación, o en su manera de ser, mucho más cercano a los dioses paganos. ¿No? Como un tipo que se le cruza el culo y hace que todos hablen distinto. Bueno, depende qué dioses paganos. Porque, por ejemplo, los dioses griegos eran casi humanos. Bueno, pero este Jehová del Antiguo Testamento es más parecido a un humano que... Pero no es humano porque no tiene forma física. No, es verdad. En cambio, los dioses griegos tenían forma física, tenían cuerpo, tenían cara, tenían rasgos. Tenían defectos. Tenían defectos. Eso es. Claro, sí, tenían defectos. Dios, en el judaísmo, no tiene defectos. Dios es perfecto. Dios es todo. Dios lo es todo. Lo compone todo. Lo envuelve todo. Lo entiende todo. Lo sabe todo. Es más, es lo que le responde a... Si no me digo, pues a José. Pero se le aparece como un arbusto en llamas. Cuando le pregunta, ¿Quién sos? Dios responde, yo soy lo que soy. A Moisés me parece que... A Moisés. Puede ser que sea Moisés. Tenés razón. A Moisés, sí. Yo soy lo que soy. Soy el alfa y el omega al principio y el fin. Es una respuesta absolutamente contundente esa. Sobre la identidad de algo. Sí, 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 sí. Bueno, remota también al sentido que la gente necesitaba organizarse y necesitaba ser guiada de alguna manera. Por eso se han escrito ciertas cosas. Bueno, están los mandamientos. Uno puede tranquilamente hacer el paralelo que masturbarse o el sexo por placer es pecado. Simplemente porque hacía falta gente que labure. Ah, que labure. Tenerse la paja me falta mano de obra, macho. No solo eso, también establece un sentido primitivo de propiedad. Porque no robarás es un pecado. Sí. Y si no robarás es un pecado, quiere decir que era pecado extraer lo que era de otro. Eran así, respetarás a tu padre, a mi mujer, a mi moto, a mi casa, no te jodas. Acá son mis reglas. Bueno, esas son un poco las tablas de la ley. Sí. Después, de verdad, hay muchas y mucho más complejas. Pero ¿qué pone? ¿Qué es lo que preserva como tesoros ahí? ¿La propiedad y la vida? Y la vida. Sí, cortito y al pie. Así como reglamentos. No se jode con la vida de los demás. Y no se jode con las cosas de los demás. Bueno, eso habría que ver, ¿no? Habría que ver. No se jode con Dios. Yo siempre voy de la mano que de todo se puede sacar algo. Así que ese es un mensaje que, si me permiten, de la pura verdad, fíjense antes de querer tirar todo abajo, capaz algo sirve todavía. Sí, de hecho. Capaz el baño está lindo todavía. Ah, como chacadita, cuestiona. Yo fui a un colegio católico de primaria. Y me metieron a cabeza todas estas historias, ¿viste? Pero eso me hizo darme cuenta de que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eso también. Al igual que los nórdicos, como ustedes decían, esto de querer morir en la guerra, en batalla. Puede tener algo bueno también. ¿O no? Sí. Si usted cuestionase, ¿por qué? ¿Por qué el suicidio es tan cuestionado por los católicos y los judíos? Porque la vida es monopolio de Dios. Claro. El suicidio es pecado. Pero para los nórdicos no era así. No. ¿Y otro valor? Claro. Mucho menor. ¿Quién te dice que está mal de eso? Bueno, igual sí, los nórdicos, porque no se podían suicidar, digamos. Porque la vida era para darla en batalla. Y eso era con horror. Bueno, es una cobardía. Si querés llegar a ver los hamburgueses. Pero ¿quiénes decidían que era cobardía o no? Los dioses. El que te abrió la puerta al bajala. Bueno, pero porque vos ya tenés absorbido una cierta estructura moral. Sí. Ya tenés absorbida. Fijate el ejemplo de los japoneses. Los japoneses se quitaban la vida por la vergüenza de haber fracasado. Era honorable. Era honorable. Sí, me gusta. Me gusta que seamos tan profundos en este inicio del programa. Y vamos a seguir profundizando en la mente con esta banda holandesa, nederlandesa, de los Países Bajos, de esa zona que tiene tantos nombres y tantas cosas para fumar. La banda se llama Van der Graaf Generator. Es una máquina medio extraña que en algún momento les diré qué bien que es. Pero es eso, es una máquina. El Van der Graaf Generator. Estos muchachos lo pusieron hacia la banda. El álbum se llama Corazones Empeñados, del año 1971. Se llama Manerj. Progresivo, relajada. Dejalo de fondo. Y cuando le prestes atención, tu vida no va a ser la misma. ¿Qué pasó? Chaca, si le entendés dos palabras no te gustan. ¡Uuuh! Me da la concha de su mano. Me da como fue. Sí. A ver. Vamos a fumar el periodo. ¿Sabes qué tengo más? No sé si... Estaba en la concha.